Color, sabor y tradición engalanan la comunidad de San Sebastián Tutla, la cual en el marco de las fiestas de la Guelaguetza realiza la segunda feria de espuma y el higadito, los días 24 y 31 de julio. Ángel Hernández Ibaja, titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, dijo que la amplia gama de ferias que enmarcan la máxima fiesta de los oaxaqueños, la Guelaguetza, se realizan con el objetivo de que los visitantes vivan la fiesta en cada uno de los rincones de la entidad. Este trabajo al marco de la Guelaguetza, esta es una de las más de 100 actividades que están dentro de las actividades de julio mes de la Guelaguetza, por eso estamos aquí y de eso se trata de preservar en este caso la gastronomía del estado de Oaxaca. Lo que hacemos en esta administración y lo que hacemos desde la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico es precisamente sumar al mes de julio mes de la Guelaguetza todas estas actividades que son de gran importancia para el desarrollo económico del estado, pero sobre todo como esta feria deben incrementarse para que los turistas pasen más días en Oaxaca y de eso se trata. Federico Reyes García, presidente municipal de San Sebastián Tutla, indicó que se espera a más de 2.500 visitantes, los cuales generarán una derrama económica de 400 mil pesos. Es la segunda feria del espuma y ligadito, nos acompañan las cocineras autóctonas de la población, las ya con la receta de la abuela, es bueno, algo muy emocionante que no tengo muchas palabras. Durante esta feria se puede disfrutar además de la amplia gama gastronómica, de actividades culturales de forma gratuita. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.